Hoy le vamos a presentar un producto que va a revolucionar completamente el mercado de clarigatismo mundial. El producto es la Ligature Bra de Green Group Technologies. Y se lo presentamos en dos formatos, de Light Wave and de Full Deep Surround Sound. Aquí les presentamos la revolucionaria herramienta que va a cambiar su sonido para siempre. La Ligature Bra de Green Group. La Ligature Bra de Green Group está en dos modelos básicos. Light Wave y Dark Sound of the Surround. Yo conocí la Ligature Bra de Green Group porque un día tocando mi profesor me dijo Genoveva, pero vaya mierda de sonido que tienes. Y entonces yo pensé, ¿por qué no probarla? Desde entonces, mi vida cambió completamente gracias a ello. Nuestros técnicos trabajan incansablemente para solucionar insignificantes y apenas perceptibles efectos secundarios. Nuestros técnicos están trabajando muy duro para solucionar unos factos imperceptibles. Cansado de contar con pases de espera en las óperas de Brahms, Con Ligature Bra, Dark Sound, Dolby Surround Sound, podrá distraerse leyendo la prensa o su diario favorito, gracias a su pantalla gelatina y su conexión Fast USB. Otros han intentado hacer algo parecido, incluso imitarnos, pero nada comparable con nuestra Ligature Bra de la Green Group Factory. No acepte imitaciones. La Ligature Bra, como puede ver, es única e inigualable. El clarinetista que ejecuta en este video parece que ha inventado algo, pero solo lo parece. ¡Control! ¡Control! ¡Corta, corta, que se os vuela uno de los buenos! No le eche mal la culpa a sus cañas. Ligature Bra es compatible con las mejores marcas del mercado. Bandoleón, Risto, González, Pinto, Playhumbi. Harto que me dijeran, Agatito, tu sonido es pequeño pero desagradable. Tu sonido es pequeño, pero desagradable. Con la Ligature Bra, de Green Booth, tu sonido aumentará por 20, 20. ¡WAT DO IT! Aproveche esta oportunidad única, pero aún hay más. Le regalaremos otro pack completo, compuesto por una Lightweight y otra Dark Sound Audio Surround, por el precio de uno. Pero espere, espere, no es todo. Además, se llevará también dos bestsellers del profesor Gus Anito. Pei Pei, o The True Art of Conducting, y... Sí, desafiné, pero fue culpa de la caña. Y si llama ahora mismo, podrá elegir entre dos modelos exclusivos. El Sudoku o el Laberinto. ¡Oh, mi colega de la orquesta me va a probar Ligature Bra. ¡Oh, no veas cómo flipé! Ligature Bra es el sponsor de San Michael of South Valley Syndrome. Ligature Bra, de Green Booth. La Ligature Bra no es un medicamento. Si usted lo que más desea sonar como la Berlina Filarmónica, tenemos el Extra Large Deep Sound Dolby Surround, para que su clarinete suene totalmente alemán. Por el contrario, si usted desea un sonido un poco más esmirriado, o sonar como la London Symphony, solo tiene que introducir la Ligature Bra al revés. Estudia, boludo, estudia, que lo importante es el indio y no la flecha. Ligature Bra.